7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas ¿Qué esperar para el precio del Bitcoin de aquí al Halloween? que quedan dos meses aproximadamente ¿Vale? Mediados de marzo Estamos a 22 de febrero El comportamiento histórico y las medidas de analistas señalan a dónde puede ir el precio de los próximos meses para arriba ¿Vale? Dos meses Lo que pasa con el índice Nasdaq para participar en el movimiento del Bitcoin dice un analista pues muy bien ¿Vale? A ver, tenemos un acontecimiento que es reducción de la producción de Bitcoin por bloque a la mitad pasamos de 3,25 a 1,675 creo y normalmente todos estos acontecimientos ha habido siempre subida de precios ¿Vale? El halving que reduce la emisión a la mitad finales o mediados de abril más o menos 20, 22, 25 limita la oferta de mercado facilita aunque se mantenga la demanda la oferta disminuye pues teoría sube el precio la moneda siempre ha alcanzado un nuevo máximo alrededor de un año después de este evento un nuevo máximo abril 2025 está claro más o menos dos meses o sea febrero, enero 2025 junio, julio 2025 seguirá así la previa al halving que se espera de aquí al halving cuando se concrete aquí tenemos usualmente las semanas previas al halving y posteriores suelen ser volátiles en el precio esto y nada es nada quiere decir que el precio se mueve lógicamente en principio se mueve mucho así que mi foco está puesto en qué puede hacer el Nasdaq en las próximas semanas ha sido el driver más importante para el mercado ¿Vale? o sea que compara el Nasdaq con el Bitcoin si sube el Nasdaq sube el Bitcoin si baja el Nasdaq bajará Bitcoin ¿Vale? se muestra en el último año subida la correlación en los precios de Bitcoin y el Nasdaq aquí tenemos la correlación Bitcoin-Nasdaq tercer halving subida del Nasdaq que es el naranja subida del Bitcoin que es el negro bajada del Nasdaq que es el naranja bajada de Bitcoin ahora subida del Nasdaq subida de Bitcoin oye pues tiene bastante razón Nasdaq y Bitcoin absolutamente correlacionados incluso prácticamente a nivel de precios podemos decir que bastante correlacionados a nivel de porcentajes bueno claro el Bitcoin sube bastante más que el Nasdaq ¿vale? bastante porcentaje más pero en cuanto a tendencia se puede apreciar que si la tendencia del Nasdaq es alcista la del Bitcoin es alcista perfecto si el precio del Nasdaq sigue subiendo los mercados se mantendrán impulsados a balza incluido el Nasdaq luego se proyecta una importante toma de beneficios el mercado se encuentra en zona de sobrecompra por el R6 fijaos aquí R6 esto refleja si se encuentra por encima de 70 puntos la presión podría aumentar podría la presión de venta podría aumentar generando una caída posible también se ha acelerado la inflación las expectativas de bajas de tasas se cambiaron o sea que decir que se mantiene la inflación alta y pues esta en la zona del 3 y que no hay tantas expectativas de caída de inflación con lo cual no va a haber caída de tasas bueno pero nos gusta más lo del Bitcoin y el Nasdaq inversionistas podrían estar preparándose para vender con la noticia lo que esperan es un repunte de aquí a dos meses para luego vender una parte una vez que se produzca el halving puede ser quiere decir aquí tenemos el ejemplo corrección después del halving corrección después del halving seguramente corrección después del halving pero claro previo a ese halving ha habido como subidas bueno aquí ha habido como una subida aquí ha habido subiditas en el año 2019-2020 hubo como corrección seguramente más bien propizado por el coronavirus y aquí tiene pinta de que de momento estamos en la parte más altista o sea más en la como si fuera 2017 el precio del Bitcoin tiende a retroceder después del Bitcoin o poco antes o sea en los entornos de esa fecha suele corregir vale bien si la historia se repite podemos tener el pico entre 518 y 546 días después del halving 518 546 días después del halving el máximo o sea nos daría aquí el máximo que bueno o sea entre septiembre y mediados de octubre de 2025 vale el mercado presenta actualmente factores que podrán contrastar la potencial presión de venta de pre y post halving uno es los ETF o sea que en teoría hay tomas de beneficios pero claro los ETF están comprándose una barbaridad o sea que se han comprado unos 60.000 bitcoins en en su corto periodo de tiempo los ETF en enero compramos más de 60.000 bitcoins y en febrero tienen todavía incluso más que en enero solo la demanda de los ETF supera la oferta de los de los mineros que es 27.000 bitcoins al mes y que se va a reducir a la mitad 13.500 bueno no está mal y también nos añade la presión compradora de los tipos de los del mercado 401k que son los fondos de pensiones americanos que ya lo hemos hecho o sea que la previsión está bastante interesante subida con algún periodo correctivo entre medias pero subida y luego el máximo entre el 518 días y 549 días que básicamente será entre lo que han dicho aquí septiembre y octubre de 2025 ¿qué puede pasar para que esto no suceda? pues a una cosa gorda a nivel económico quedamos también con el tema del Nasdaq que corrija las tecnológicas americanas corregiría bitcoin sí o sea que quizá el driver más importante ahora negativo es la corrección de los mercados de renta variable si no corrigen pues bitcoin subiría bastante más que los mercados y si corrigen los mercados lo lógico es que bitcoin corrija aunque relativamente pues nada para arriba volatilidad en los días y septiembre octubre de 2025 los máximos históricos y a vender un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros 8 cursos de trading de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome ¿vale? aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver las partes básicas análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit ¿vale? aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos ¿vale? estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia ¿vale? aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas ¿vale? cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo ¿vale? tenéis ejemplos y tenéis la documentación ¿vale? ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica ¿vale? también tenéis documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir y leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario de cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación ¿vale? muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con fibonacci y hma ¿vale? aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de fibonacci y hma ¿vale? tenéis el nasdaq en el futsi en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en sp500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con heikenashi e ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas heikenashi ejemplo del trading con ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos ¿vale? ejemplos prácticos aplicando al petróleo al nasdaq al sp500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas heikenashi de indicador RSI ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la vez hechos los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo ¿vale? aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo